Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Galán y en este Teleminuto revivamos las versiones en telenovela de Rubí. En 1963 fue creada la historieta en sepia y papel, que aguardaría hasta 1968 para verse de carne y hueso en la pantalla. De la autora Yolanda Vargas Dulce, fue interpretada por la leyenda Fanny Cano, el rostro del engaño y la perversidad ocultos bajo unos labios encendidos y ojos hechizantes. Siempre me han gustado las cosas difíciles de conseguir, los hombres que podríamos llamar intocables. 35 años más tarde, el rojo pasión invadió la atención de una nueva generación. Bajo la batuta de José Alberto Castro, el mítico personaje recayó en Bárbara Mori, más audaz, atrevida y cínica que nunca, para intentar salirse con la suya. Porque yo solo te he amado a ti, entiéndelo imbécil, por ti sería capaz de cualquier cosa. ¡Cállate! Pero no fue sino hasta la versión más reciente, que la frivolidad de la codiciosa fue castigada, con un cautiverio agónico en el futuro inmediato, para darle paso a la reivindicación del personaje, que hace más de 50 años, concibió su autora original. No, no pienso en la belleza, no es algo que me importa. ¿Y nunca pensaste en operarte? Cuando estás tan deprimida, no piensas en una cirugía plástica. Los tres cortes de una misma piedra preciosa. Su nombre, Rubí. Y si tú como yo amas el melodrama, te veo muy pronto en otro Teleminuto.